Ahí, como bien decía, hoy es el cumpleaños de, bueno, hace 117 años, un día como hoy, 3 de noviembre, pero de 1903, NULS, NULS All Boys, el club rosarino, fue fundado, y la verdad que son 117 años de historia, ahí Mati está pasando imágenes de los equipos campeones del último año, 6 veces campeón de torneo local, es el equipo del interior con más títulos del torneo local, 3 copas nacionales, una en el profesionalismo y dos en el amateurismo, pero cuentan oficialmente porque hace poco la AFA decretó que los títulos amateur cuentan oficialmente. Bien, bien. Así que lleva 57 temporadas ininterrumpidas en la primera división, nunca ha descendido NULS, es de los pocos equipos de la primera división de fútbol argentino que nunca ha descendido. ¿Cuáles son los otros pocos? Boca y Vélez. Boca y Vélez. Después todos han descendido alguna vez. Bien, ¿por qué New Soul Boys? New Soul Boys es porque hace unos años, unos cuantitos años ya, el fundador Isaac Nuls llegó a la Argentina con 16 años y fundó una escuela, ahora te digo el nombre, el Colegio Comercial Anglicano Argentino, en el que él era muy fanático del deporte y ahí decidió, él fue en la primera escuela en el interior de Argentina. ¿Inglés? Sí, era inglés, correcto. ¿Fanático del fútbol? Sí, era fanático del fútbol, se hizo la primera escuela argentina en la que en materia de educación física era evaluativa. Nunca lo había sido, era obviamente por su pasión en el deporte. Era el primer también colegio... Nunca lo había sido, o sea, marcó un precedente ahí. Claro, y aparte era un colegio rosarino no católico, era la primera vez en Rosario que se vio en un colegio no católico. Tenía un internado para niños y no tenía distinciones de raza, como era en ese momento que ya se sabe cómo era la situación, y era para enseñanza primaria comercial de nivel secundario y primario, pero solo para varones. Bueno, fue el primer colegio a incorporar educación física, como te lo decía, y que luego derivaría en New Soul Boys, ¿en qué pasó? En la mixtura de los colores, no sé si sabías, es porque él era inglés, usó el rojo, por su bandera obviamente natal, y los padres de la mujer eran alemanes, entonces tomó el negro. Entonces esos eran los colores que usó para el escudo. La camiseta... O sea, el rojo era... Por Inglaterra. Sí. Y el negro por Alemania. ¿Qué tiene que ver con Inglaterra y rojo? Rojo y blanco. Por la bandera. Por la bandera, sí. Tomó un color de cada bandera y la unió. Tal cual. La alemana y la inglesa. Sí, como para también hacer como un símbolo de también la unión suya al matrimonio, obviamente para la escuela esa. Nunca pensó él dónde iba a derivar todo eso. No, y en sí, ellos comenzaron con el fútbol que básicamente él lo traía de Europa, no estaba en Argentina sentado el fútbol. Sí. Y básicamente, bueno, como lo dice mucho, como lo explicó a los chicos, básicamente era patear una pelota hasta meterle al arco rival. En eso derivó el fútbol y a los chicos les fascinó tanto que tuvieron que adquirir otro terreno para poder hacer, para poder tener canchas de fútbol, para que los chicos pudieran desplazarse para poder desplegar su fútbol mejor. Y finalmente fue como que se comenzó a identificar en eso la escuela suya. Acá como dice, el nombre es algo raro el origen del nombre, porque Newell's es donde era él. Él era de Newell's, Inglaterra. Y el equipo de profesores era conformado por los viejos compañeros de Newell's, Newell's Old Boys. Sí. O sea, si se traduce literalmente, era como, era medio rebuscado el nombre. Los viejos muchachos de Newell's. Claro, si sería la traducción literal, sí, sería algo así. Entonces, en ese lado... ¿La palabra Newell's, entonces? Es la locación donde era él. Bien. De Inglaterra. Claro. Tal cual. Mirá vos, ¿qué es un pueblo? ¿Una localidad? Sí. Sí. En este momento no sé exactamente cuál es la locación exacta. La cuestión es que realmente, de ese momento, bueno, comienzan ellos a jugar y solamente como no había rivales en el equipo en Rosario, simplemente jugaban entre ellos y no necesitaban una camiseta para distinguirse porque solamente eran ellos. Entonces, cuando recién comenzaron a surgir los otros equipos rosarinos, comenzaron a hacerse la camiseta roja y negra. Perdón, perdón, que yo confundí todo. Perdón. Newell's. Newell's es... ¿Cómo se dice? Newell. Newell's. Sí, no sé. El apellido de Isaac, ¿cómo se pronuncia? No, Isaac es un nombre. El apellido de él, ¿cómo es? ¿Cómo se diría? ¿Vos que sabés inglés? Newell's. Newell's. Isaac Newell's. Sí, se dice. Ah, Newell's en realidad. Es el apellido de él, por eso Newell's All Boys. Sí, no entiendo. Newell's All Boys. Claro. Mezclamos todo, mezclamos todo. Sí, en resumen, ahí más o menos se dio el origen de Newell's. Igualmente, como un apodo que es muy recurrente de Newell's, como se le suele decir, como una enfermedad, los leprosos. Sí. ¿Por qué se le dice así, vos sabés? No. Bueno, tanto los hinchas. Pensé que era por un clásico, que no jugaron, que jugaron. Claro, justamente. Dice, tanto los hinchas como los futbolistas de Newell's All Boys son conocidos como los leprosos, debido a que al principio del siglo XX, en 1900, fueron invitados a hacer un encuentro benéfico de los leprosos frente a su tradicional rival, Rosario Central. La invitación fue aceptada de inmediato por los de Newell's All Boys, quienes recibieron el apodo de leprosos, mientras que los adversarios central no aceptaron y recibieron el calificativo de canalla por ser unos hijos de mil por no ir al partido, ¿no? Por no ir, ¿no? Está bien dado el apodo. Está bien dado. Sí, obvio, yo estoy de acuerdo completamente. Sí, qué linda época esa, ¿no? Estamos hablando del principio de 1900. Claro, tal cual. Ya había folclores futbolísticos, ya se respiraba. Sí, y todo esto, lo que te estoy contando de la escuela, surgió en 1885 y recién Newell's se fundó en el 1903. En 1903, una vez que Isaac Newell's estaba mal de salud, le derivó la escuela a su padre y ahí se fundó el club en 1903, cinco años después de que él le cediera el club directamente. Bien, bien. Bueno, el cumpleaños de Newell's. Sí, que bueno, recordamos, tiene seis títulos nacionales. Va, seis títulos, torneos locales, tres copas nacionales. Es el escudo de Newell's que sacaron también para una fecha. Sí, tiene un significado bastante profundo ese escudo. Ahí está, bueno, la bandera de Inglaterra, ¿no? Claro. ¿Qué más tiene, Mati? Unas flechitas. Tiene la lámpara de la sabiduría, las alas de mercurio y la bandera argentina. Ah, abajo. Ah, mirá. Bien, bien. Bueno, era también un escudo que no sé si usaron o lo sacaron ahora para... No, esto igual hace unos años ya tiene. No, sí, sí, ahora. Y ahora, y hace un año salieron la... No, hace dos años ya. Salió la camiseta rosa que fue para la prevención del cáncer de mama también, que siempre tiende a hacer esas cosas. Bien, bien. ¿Ya jugó Newell's este fin de semana? Sí, no le fue muy bien. No le fue muy bien. No, perdió 3 a 1 con Talleres en Córdoba. Igual ya estuvimos hablando un poco de eso. Bueno, en mi otro 24. En resumen, me parece que era un Newell's con jugadores muy grandes que no supieron coordinarse, pareció. Pero bueno. Central ganó. Central ganó ayer. No lo pude ver igualmente. Ganó y con juventud, al revés, me parece. No lo pude ver igualmente. 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 No lo pude ver igualmente.